Un momento, pero Nirvana Velásquez, una historia que ha iniciado ayer, aquí en Hable Como Habla, de una persona que tenía tres días de estar siendo velado en su cama, porque no tenía para comprar un ataúd, no tenía para comprar un ataúd, y tampoco tenía la posibilidad para enterrarlo, para pagar a alguien que lo enterrara. Para que lo llevaran a un cementerio, se consiguió un cementerio, pero este cementerio es más piedra que tierra, y casi era imposible hacer la sepultura. Hasta el final, pues, se hizo, gracias a la solidaridad también de otros compatriotas, gracias a la solidaridad también de Hable Como Habla, pero es una situación dramática, difícil, y Nirvana Velásquez nos da mayores detalles con esta historia que inició ayer, y que, gracias a Dios, pues, con buen término, el día de hoy se le ha dado su último adiós. Nirvana Velásquez. Así es, gracias, compañeros. Continuando con el caso del día de ayer en la noche, en donde un señor de 95 años había sido velado por dos días consecutivos en su cama, en su casa de habitación, pues ahora ya, pues, cumpliendo con lo prometido, tanto la alcaldía municipal como a Taúdes, Josué 1-9, y también con la dirección de HCH Televisión Digital, ahora ya ha podido por fin tener un entierro digno, y por eso aquí estamos con la hija que era con la señora que habíamos hablado al principio, ya por fin su padre va a poder tener un entierro digno. Sí. Ha costado mucho esta situación, ¿verdad, madre? Sí. Importante es que ya se realizó, ya por fin, luego de un proceso bien difícil, porque sabemos que el lugar donde, pues, ustedes viven es bien complicado el acceso, pero ya al final de todo, pues, básicamente ya está él enterrado, señora. Bueno, entendemos la situación, aquí está la pareja de la señora con la que vamos a platicar, porque fue un largo proceso, sabemos que usted, sobre todo, es el que ha metido el hombro por su esposa para poder realizar el sepelio de su suegro. Sí, hemos estado luchando, donde venimos de la mañana y estuvimos allá, pero no pudimos hacer las fosas, porque pura piedra ahí, no pudimos, entonces no habíamos que hacer y no habíamos que hacer, fuimos allá remandados y nos cerraron las puertas, pero Dios es bueno, pudimos ahí, pues, gracias a usted. Por ventar, ¿verdad? Sí, porque no sabíamos cómo hacer y según íbamos a vender unas cosas que teníamos ahí, un telito y unas cosas así para ver si podíamos comprar el terrenito que los estaban vendiendo, pero Dios es bueno y Dios no desampara a nadie. Sí, es que en un principio se hablaba de un terreno que había ofrecido la alcaldía municipal ayer, llamaron a HCH Televisión Digital, hoy en la mañana autoridades de la alcaldía ofreciendo un terreno que era en la parte de acá arriba, pero sabemos que es bien difícil, es sumamente complicado poder abrir una sepultura en ese sector, ya hemos hablado con personas encargadas del cementerio también, que incluso hasta un día se han tardado en otras ocasiones en poder abrirlo. Es ahora cuando nos han ofrecido este nicho, este sector, para que el Señor, pues, ya tenga su cristiana sepultura, ¿verdad? Sí, sí, no, y le damos gracias a ayer a los que los ayudaron ahí, se agradecemos todos porque los ayudaron ahí. No, y felicitarlo a usted también porque en realidad hemos podido observar como él, pues, ha cargado sobre su espalda el cajón completamente solo, sin ayuda de nadie el día de ayer cuando Josué 1.9 lo donó, luego se vino también como pudo, abrir el terreno acá, que fue algo sumamente difícil, pero al final ya está, pues, solucionado, ¿verdad? Misión cumplida. Gracias a Dios, sí, le damos gracias a HCH porque los ayudaron en todo y bendiciones ahí a todo el canal y todo. ¿Cómo le mencionaban a él que lo recordaban? ¿Con qué nombre se dirigían allá? Solo le llamamos Minguito. Minguito, ¿verdad? Ya don Minguito ya tiene su cristiana sepultura, aquí hay varias personas que han venido a acompañar a la familia, a los vecinos que se encuentran acá, pues, agradecerles también porque ellos han venido y nos ayudaron a sacarlo de aquel sector porque mientras él se quedaba acá abriendo la sepultura, un grupo de vecinos de buen corazón también nos ayudaron a sacarlo de aquel sector donde se encontraba el cadáver, que es sumamente complicado, 10 minutos, 15 minutos para allá, otros 15 para allá, en total es una media hora de recorrido, en realidad, sumamente complicado. Ya para concluir acá, acérquese por acá, parte de los encargados de la alcaldía, agradeciéndoles también por la disposición que han tenido para con esta familia. No, sí, no, apoyándolo en lo que podimos nosotros a ellos, pues, y gracias a Dios parece que se les logró resolver el problema y todo salió bien a última hora, pues. Así es, bueno, muchas gracias. Bueno, compañeros, con este contacto vamos a retornar a estudios principales de HCH Televisión Digital, en cámaras de mi compañero Gerson López, les informó Nirvana Velázquez.